hola amigos de youtube suscríbete a nuestro canal el día de hoy quiero hacer una vídeo clase despejando desde la ecuación original del diámetro anterior para engranaje cilíndrico de dientes helicoidales lo que es el cálculo del ángulo esto lo quiero hacer porque el ángulo siempre partimos de que lo podemos medir de una pieza deteriorada o lo podemos medir del compañero del engranaje lo podemos medir de una u otra manera e incluso hay algunas máquinas que nos lo dan el ángulo pero qué pasa en un determinado caso que es raro pero lo hay lo debe de haber en donde estamos haciendo el cálculo de máquina tenemos la distancia del centro tenemos el modo como va a trabajar en los elementos de máquina como por ejemplo la distancia entre ejes la fuerza que va a transmitir el sentido de giro que va a transmitir todas esas condiciones de engrane las tenemos pero no tenemos el ángulo y hay que calcularlo entonces voy a partir de esta ecuación para hacer el cálculo de el ángulo cuando no tenemos el ángulo vale la redundancia entonces miramos aquí tenemos siempre la misma ecuación siempre el mismo ejemplo del cual yo estoy partiendo que ya tenemos y en donde el diámetro exterior va a ser igual al módulo z entre dividido del coseno del ángulo más 2 esta es una ecuación para calcular engranajes cilíndricos de dientes helicoidales nada que ver con dientes rectos nada que ver con cónico ni corona sin fin ni nada de eso porque cada cosa con su cosa verdad entonces como me han preguntado de esto yo estoy haciendo esto entonces vuelvo a cuarto de la misma situación por la propiedad de simetría de las ecuaciones cambio de posición acá módulo va a ser igual módulo z está del ángulo entre coseno del ángulo beta más 2 esto va a ser igual al diámetro exterior este es mi primer paso cambiar de posición porque la incógnita yo la tengo al lado derecho y nosotros vamos a costumbrarlo a la variable incógnita dejarla al lado izquierdo bien comienzo a mover de posición en estas situaciones entonces aquí tenemos el módulo bien el siguiente movimiento va a ser mover el módulo dejo todo este binomio acá coseno del ángulo más 2 y está multiplicando este término al pasar al otro lado pasa a dividir eso ya lo tenemos ya lo sabemos nosotros ahora viene a la siguiente situación cómo mover este binomio o cómo descomponerlo es importante ahora yo lo que necesito es descomponer el ángulo entonces el siguiente paso el tercer paso va a ser mover voy a dejar solo este este vino me lo voy a descomponer lo voy a sacar de paréntesis voy a dejar esto que está acá z entre coseno del ángulo beta ahora va a ser igual y aquí tenemos la situación diámetro exterior dividido entre el módulo el que está sumando pasa a restar y aquí viene la situación donde muchos tenemos algún tipo de problema yo de hecho había un pasito ahí que se me había olvidado tuve que llamar al maestro que me dio clase en la salle un saludo para profesor william lópez que siempre me ha ayudado y el ingeniero roberto vio también que me ayudó a hacer este cálculo entonces aquí yo tengo que dejar solo al coseno del ángulo porque es el que yo es la variable que no estoy buscando pero hay una situación este señor acá la operación que está haciendo tanto el dividendo como el divisor hay que tenerlo muy en cuenta para llegar a una respuesta correcta yo primero voy a dejar a este lado acepta por porque el problema es como está trabajando el consejo del ángulo está siendo dividido y ese es la situación que yo necesito trabajar entonces venimos acá ponemos todo esto que está acá ya saben verdad que esto pasa igual diámetro menos módulo como él estaba dividiendo este señor pasa a multiplicar pero pasa a multiplicar a todos el binomio de esta manera entonces aquí es coseno del ángulo beta él pasa a multiplicar a todo el binomio ahora aquí tenemos esta situación qué lo que voy a hacer es cambiar de posición estos dos elementos entonces el siguiente paso a ver si te agachas un poquito siguiente paso que es el número 5 todo este binomio lo voy a trasladar para este lado entonces zeta ya estaba aquí y todos estos binomios que está multiplicando pasa a dividir entonces o todos estos términos que están dentro del paréntesis menos 2 va a ser igual que el coseno del ángulo va a ser igual que el coseno del ángulo que queda aquí ahora nosotros de ahí ya partimos a ver grabemos ahí arriba lo voy a poner aquí arriba y para después comprobarlo que la ecuación cuarto de la propiedad de matemática de las ecuaciones que tenemos simetría coseno del ángulo beta va a ser igual a zeta esto dividido entre el diámetro exterior dividido entre el módulo menos 2 aquí tenemos la ecuación y como nosotros lo que estamos partiendo es que vamos a verificar las identidades matemáticas o las ecuaciones vamos a verificar sustituyendo valores siempre con el mismo ejemplo que ya tenía siempre lo voy a hacer con este mismo ejemplo que tengo acá significa que aquí me tiene que dar los 10 grados con este ejemplo que he partido en toda esta serie de vídeos entonces voy a sustituir los valores nos venimos para acá comenzamos sustitución de valores el lápiz rojo nos lo llevaron, nos lo llevaron el lápiz rojo el zeta tenemos que el ángulo, el número de divisiones es 30 esto dividido entre el diámetro exterior que es 81.15 entre el módulo que es 2.5 restado 2 ahora sí necesito la calculadora necesito mi calculadora comenzamos aquí a realizar las operaciones básicas vamos a volver a poner aquí de dónde sale esto, coseno del ángulo beta, coseno del ángulo beta ahora nuevamente va a ser igual tenemos que tener en cuenta de que primero tenemos que resolver todo lo que tenemos como operaciones básicas en la parte del denominador o sea dividimos esto que está acá y le restamos el 2 primero tenemos que dividir y después restar entonces sería 81.15 dividido entre 2.5 miren esto lo pueden ir haciendo paso a paso pero yo ya lo voy a hacer de rápido menos 2 aquí se me impresioné la que no era voy a volver a repetir 81.15 entre 2.5 menos 2 y aquí tenemos este valor bueno comenzamos zeta es 30 y aquí da a 30.46 ahora aquí tenemos este valor al cual le tenemos que aplicar algunas condiciones trigonométricas bueno todavía no vamos a dividir 30 entre 30.46 y esto me da coseno del ángulo beta a punto 98.48 a este valor que tenemos aquí tenemos que aplicar como lo que nosotros tenemos que dejar es el ángulo beta el ángulo beta aquí tenemos coseno al aplicarle una al aplicarle el elemento trigonométrico de coseno pasa al otro lado inverso entonces sería el inverso de coseno y esto lo voy a explicar y voy a que salga la calculadora porque fíjense que yo he buscado y nadie lo explica entonces inverso de coseno inverso de coseno de ese valor o sea 0.9848 igual aquí tenemos que el ángulo y esto y aquí ya son grados 10.0 grados y bueno vamos a dejarlo en 10 grados ya vieron recordemos que el valor aquí es coseno al pasar al otro lado una aplicación trigonométrica pasa como inverso de coseno o sea coseno menos 1 a este valor lo que nosotros le aplicamos es coseno menos 1 así salen las calculadoras el inverso de la coseno o su inverso entonces nos da 10 grados como así como nosotros tenemos en el ejemplo aquí aquí en el ejemplo tenemos que el ángulo es menos 10 grados de esa manera nosotros podemos hacer el cálculo cuando en un determinado caso no nos dan el ángulo no presentan el ángulo o necesitamos rigurosamente calcular el ángulo también quiero señalar que este ángulo nosotros lo podemos despejar del diámetro primitivo en el diámetro primitivo también se puede despejar y hacer el cálculo del ángulo otro también donde nosotros podemos despejar por ejemplo el paso de la hélice es igual a diámetro primitivo multiplicado por pi entre la tangente del ángulo también aquí nosotros podemos despejar esto por ejemplo la tangente del ángulo va a ser igual al diámetro primitivo por pi dividido entre el paso de la hélice esta ecuación también la puedo utilizar para hacer el cálculo para poder calcular lo que es el ángulo de un piñón helicoidal o un engranaje cilíndrico de dientes helicoidales muchísimas gracias por la atención aprestada muchísimas gracias a todos que se han suscrito a nuestro canal bien se me había apagado la cámara nuevamente les quiero agradecer a todos nuestros seguidores de youtube y nada suscríbanse a nuestro canal me dejan su like, me dejan su comentario siempre y cuando sea para mejorar pues sea bienvenido tengan buen día a todos cuídense gracias gracias